Señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia Para anunciar la buena nueva, para sanar las almas Instrumento de paz y de justicia, pregonero de tus palabras Agua para calmar la ser hiriente, mano que bendice y que ama Señor tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas que el amor aún está vivo Para sacar del sueño a los que duermen y liberar el cautivo Soy ser ablanda entre tus dedos Soy ser ablanda entre tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado Para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermanos Señor me quieres para abolir las guerras y aliviar miseria y pecado Hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño Señor tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas y el amor aún está vivo Para sacar del sueño a los que duermen y liberar el cautivo Soy ser ablanda entre tus dedos Soy ser ablanda entre tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas y el amor aún está vivo Para sacar del sueño a los que duermen y liberar el cautivo Soy ser ablanda entre tus dedos Soy ser ablanda entre tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor tú me llamaste para curar los corazones heridos Haz lo que quieras conmigo 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 Haz lo que quieras conmigo